¿Cuánto de ustedes les ha resplandecido a la luz del glorioso Evangelio en su mente y en su corazón? Bueno, nos vamos. El hermano Valverde viene del Ecuador. Yo voy con su música. De ellos para allá, para el Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. Y mi país, Venezuela. ¡Epa! Y dice... Yo viví mi vida sin luz, sin esperanza. No tuve la dicha de recibir amor. Fui contaminando mi vida cada día. Era como dicen, esclavo del dolor. Triste crecí, solo viví. Humanamente hablando, pobre de mí. Triste crecí, solo viví. Humanamente hablando, pobre de mí. Entonces apareció la luz bendita de Dios. Todas mis culpables. Todas mis culpas llevo y las cadenas rompió. Entonces apareció la luz bendita de Dios. Nueva criatura yo soy y muy feliz me siento. Cuántos se sienten felices. Alcen las manos los que se sienten felices, los que se sienten felices. ¡Eso, Jesús! ¡Epa! ¡Vamos arriba de esa palma, mi gente! ¿Dónde está Falcón, dónde está Falcón, dónde está Falcón, dónde está Falcón? ¡Vamos arriba de esa palma, mi gente! Yo viví mi vida sin luz, sin esperanza No tuve la dicha de recibir amor Fui contaminando mi vida cada día Era como dicen esclavo del dolor Triste crecí, solo viví Humanamente hablando, pobre de mí Triste crecí, solo viví Humanamente hablando, pobre de mí Entonces apareció la luz bendita de Dios Todas mis culpas llevo y la cadena rompió Entonces apareció la luz bendita de Dios Nueva criatura yo soy y muy feliz me siento No, 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 no